Ok chicas, después de nosotros haber montado el elástico con el zig zag como les indiqué en el video anterior, ya lo tenemos listo. Así nos quedó. ¿Ves? Tanto por el lado del derecho, digo por el lado del revés, como por el lado del derecho. Luego de esto vamos a cortar el excedente que les había indicado, que dejamos o que nos queda. Lo vamos a cortar al ras, sin cortar el elástico. Lo vamos cortando todo este excedente, ok, y esto se llama limpiar. Ok, luego de hacer esto vamos a unir ahora mi delantero y mi espalda por el costado, como lo ven acá. Unimos, ¿ves? Los costados de esta manera con los alfileres. Esto me tiene que quedar así. Esto no lo doblo todavía y no lo repiso porque quiero hacer esto. Doblo acá esta parte. Si lo pueden observar exactamente por donde está el borde del elástico, coloco mi alfiler para sostener. Ahora me voy acá al extremo. Y luego uno todo lo demás, ¿ves? Todo me coincide. Todo me coincide. Doblé esto, el elástico, hacia el delantero para coserlo. Luego van a ver exactamente cómo queda. Voy a seguir colocando alfileres para ir sosteniendo, ¿ves? Los cortes. Los cortes. Luego de sostener esto, voy a sostener la pinza. ¿Ves? La pinza siempre debe ir hacia abajo. La pinza de busto debe ir hacia abajo. Colocamos otro alfiler. Tal cual como lo estoy colocando acá, para que sea más fácil para ustedes. Ok. Acá yo voy a dejar una abertura en la parte de abajo de aproximadamente 8 a 10 centímetros. De abajo hacia arriba de 8 a 10 centímetros. Voy a dejar una aberturita. Para que no me quede toda cerrada. En el siguiente video les indico cómo vamos a pasar esta costurita. ¡Gracias! ¡Gracias!